¡Bua! Sentí miedo, impotencia, pero mucha ilusión. Muchas dudas. Lo primero que sentí al terminar mi estudio fue incertidumbre. Sentí muchísima ilusión, pero también un poco de vértigo. Con ganas de trabajar. Raro, porque no tenía ni idea. Lo primero, echar currículums y después con Be Wanted lo conseguí. Por medio de diferentes plataformas y diferentes ofertas de empleo. Por páginas de empleo, foros, preguntando a amigos, por todas partes con las que pude. A través de Be Wanted, porque se pusieron en contacto conmigo y ahí inicié el proceso de selección. Me registré en Be Wanted y me llamaron para una entrevista. Me convocaron, acudí a la entrevista y nada, aquí estoy. Subí mi currículum a Be Wanted y al final me ayudaron con todo. El proceso de selección fue facilísimo, me registré, completé el perfil y me invitaron al proceso de selección. Empiezas hablando con una asesora de Be Wanted y al final terminas con los recursos humanos de la empresa. Un movimiento que está intentando cambiar la forma en la que los jóvenes encontramos trabajo. Ha sido una gran oportunidad. El amigo que me ayuda a encontrar mi sitio, mi trabajo y mi lugar. Fue el lanzamiento de mi carrera profesional. Fue el lanzamiento de mi carrera profesional. Fue el lanzamiento. Fue un lanzamiento. Fue un lanzamiento de mi carrera profesional.